Música Sentir un cuerpo que calcira Florando la vida y haciéndonos sufrir ¿Por qué desistencia es amarga? Solo nos consuela la vida por venir Miserable existencia, solo sé que tú pasas Como todo termina, así no acabará Miserable existencia, solo sé que tú pasas Como todo termina, así no acabará Música Sentir que al pasar de los días El mundo se abrigada Como el más fuerte y tan Música 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 Música